¿Qué te pasa amigo mío con solo mirar en tus ojos? Sé bien cuál es tu dolor, piensa qué pasará pronto. Sé que ella es la distancia, sé que en medio del vacío, ni que lo piensa en ti, como suena y es subido. Pero un día llegará, y será vuestra alegría, cuando vuelve a encontrar. Y si hay como una familia, amigo no sufras más. Dale la gracia a Dios, por haberlo conocido, y por obtener su amor. Dania se llama de nombre, y ha dejado su recuerdo, avivándome esa llama, que te consume por dentro. Son pruebas que dan la vida, para hacer fuerte un cariño, No tengo una larga tristeza, te lo pido amigo mío. Pero un día llegará, y será vuestra alegría, cuando vuelve a encontrar. Y si hay como una familia, amigo no sufras más. Dale la gracia a Dios, por haberlo conocido, y por tener su amor.